Pues bueno, aquí con mi equipo de trabajo, que siempre estamos queriendo innovar y darles más herramientas, tenemos, hemos estado trabajando en editar todas las clases de membresías que dimos este año. ¿A qué me refiero con editar? Como se pueden dar cuenta, la clase de hoy dura una hora, llevamos una hora cuarenta y dos minutos, han habido tiempos muertos, han habido sesiones de preguntas, entonces estamos editando los videos para que sean de treinta a cuarenta y cinco minutos, incluso hay unos que han durado hasta veinticinco minutos, algo más ágil de repetir y volver a ver. Entonces, a todos los que hagan un upgrade a su membresía, que en lugar de solo tener la membresía de arreglos o de marketing, que tengan la membresía plus antes del treinta de diciembre, les vamos a hacer llegar un recetario, o sea, un PDF con fotografías y la lista de materiales que lleva cada arreglo, así como su hojita de Excel para que ustedes puedan con esas flores anotar lo que cuesta en sus ciudades, nada más como rellenar, y además les vamos a dar los diez videos que incluyen las membresías de este año para que se los puedan quedar. Recuerden que normalmente en la biblioteca de membresías solamente puedes ver los videos si tienes activa tu membresía, pero a todos los que para el treinta de diciembre tengan su membresía, o sea, membresía plus, tengan su membresía plus, les voy a hacer llegar un link para que puedan tener para ustedes, para que ya se lo puedan quedar estos diez videos editados con el recetario, ¿ok? Ustedes van a ver que yo lo voy a ofrecer a la venta, va a tener un costo de cuarenta y cinco dólares, pero a ustedes, si se suscriben, si hacen el upgrade, quienes no tienen y quienes ya están en membresía plus, ese va a ser mi regalo de agradecimiento por haber formado parte de las membresías, por apoyar este proyecto y por estar aquí para compartir. ¿Qué les parece? ¿A poco no está fabuloso el regalo? La verdad que sí, sí está, ¿eh? Sí está fabuloso. Diez tutoriales con recetario, con listado, entonces, y además que ya se lo van a poder quedar y ver cuántas veces quieran indefinidamente son de ustedes esos tutoriales para compartir con su equipo y verlos cuantas veces sean necesarias. Así es que muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí en la clase. Si no estuviste en la clase en vivo, también cuenta para ti. Les deseo una muy feliz Navidad. Esperen en la sección de comunidad el 30 de diciembre, ahí ver el link para tener acceso a esta promoción que les estoy ofreciendo. Recuerden que yo no tengo sus correos electrónicos, yo no se los puedo mandar directamente. Es todo por medio de la comunidad de YouTube. Entonces, feliz Navidad y les deseo lo mejor para el siguiente año, pero sobre todo que terminen estas dos semanas y media que quedan del año en paz, con gozo, sosiego, alegría y mucho amor. Gracias.